Luis David que se ha hecho en España, conjuntamente como en México, y que tiene grandes cualidades. Recién desempacado de España, Luis David Juan. ¡Feliz cumpleaños! ¡Te quiero mucho! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ahí va! Breve y conciso en la felicitación de cumpleaños al brindado Luis David Adame, que no alcanzó a hacer llegar la montera hasta el sitio donde se encuentra ese aficionado. En dato curioso, le han puesto el capote de paseo, no...